Hola, hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Yeye, yo por aquí estoy acostada con los tres punticos, tú sabes, un poquito maquilladita Hoy nos vinimos con un juego en este canal, ya era hora, ya era hora de ponernos a disfrutar por medio de un jueguito Ayer el bizcocho me comentó de un jueguito y yo dije, bueno, ¿y por qué no hacerlo? Entonces, él está allá en la sala, lo voy a llamar y vamos a jugar No sin antes decirte que si no te has suscrito a este canal, que te suscribas, que actives las notificaciones para que YouTube le avise cada vez que este pechito suba un nuevo dinero Y ahora sí, sin nada más que decir y sin nada más que hablar, empecemos con este video ¡Amor! Venga que vamos a hacer un pequeño jueguito, el juego que usted me dijo ayer Es que, espere, les explico, el bizcocho ayer me comentó de un jueguito, el jueguito consta de lo siguiente Esto no, yo voy a empezar a contar el abeceario en mi mente y entonces ella cuando diga, ya, que yo le digo la letra que yo estoy pensando Pero, pero, para que usted no me haga trampa, porque usted es muy tramposo, entonces en un papelito va a anotar la letra O sea, usted la piensa y todo, pero en un papelito va a anotar la letra Ya, porque usted es muy tramposo y después me la cambia No, en un lugar serio Yo le tengo plata, usted se va a ganar algo Me parece súper ¿De cuánto cree que estamos hablando? ¿Moneditas? Yo sabía Lo que suena es plata Hagamos ese juego así, ¿aquí cuánto hay? Vamos a contar Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece, catorce ¿Mita de catorce? Siete, ¿no? Siete 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 Vamos a jugar siete y siete Entonces aquí yo le voy a pasar a él sus setecientos Ustedes dirán, ¿pero por qué setecientos? Es que aquí no es un canal rico, aquí estamos empezando Va a llegar el momento en el que yo le voy a dar ¿Qué? Un milloncito Pero bueno, eso no pasa ahora Nos vamos con lo que tenemos Siete y siete ¿Con siete qué le alcanza? Con esto como está de caro ¿Qué le alcanza? Ni pa' un helado No, mi amor, ni pa' una gaseosa Mi amor, alcanza Ni pa' una panela Bueno, eso lo vamos a hacer De treinta segundos Treinta segundos para ganar Si no entendieron, sigan viendo el video Para que entiendan Para que comprendan y analicen cómo es la situación Comenzamos a la cuenta de uno, dos, tres Ya La D Dinosaurio, dedo, dino, dora, duda, dorsal, dinamarca, doctor Do Doctor Dinamarca, dino, dinosaurio Detector Duda ¿Vos tenés duda? ¿Cuántas veces dudas? No, distin Ya Nueve Yo hice nueve A ver usted Vamos por Voy por esos cien Comenzamos A la cuenta de One, two, three Ya L Uy, es que es que L Hágale, hágale Hágale Espere Ya, limón Luna ¿Limón y Luna y ya? Loja Limón, Luna, Loja Limón y Luna y ya va Luna, Loja No Lupa Lucía Londres Londres Diga, diga Literatura Luis Espere, vea A ver Luis Pero es que ya, mi amor Pero es que ya Es que aquí Aquí no Ya Ya Seis Ocho Ocho Biscocho Diablo, señorita Ocho Usted no hizo ocho Hizo seis Ocho Amor, hizo seis No, en serio Ocho, amor Empiezo a la One, two, you No, no Yo estoy diciendo No, le tenía que decir Usted ya, mi amor Empieza la mente Usted Ajá Ah, bueno Empieza en la mente El bizcocho Dos, tres Ya Sí Casa Hágale Hágale Casa Cosa Cocina Curva Culebra Cocodrilo Concha Coco Chocolate Empieza con C No Doce Nueve Ush Y usted es muy rata, amor No, búsqueme Usted no tiene su celular Otra vez A la una A la dos Y a las tres Ya Z No, amor Ya, bien Llegó a la Z No, no Hágale Otra vez No Mi amor ¿Cómo es? Entonces usted A, Z Yo digo eso muy rápido No A ese FHU TACALEMENENO PQRZ Y Z Ya Amor Otra vez No Si me dice que usted es muy tramposo Como A, Z Ya Que ahí va a empezar otra vez No, pero A Se saltan todas las demás Z Uy, no, amor Usted no sabe Usted no sabe Contarlo a ese A De toda esta paila No, pero que usted como la dice También A, W, Z No, amor Yo no digo ya que mi tramposo no otra vez tramposo apenas había puesto a correr el cronómetro otra vez va a pensar a la tu a la 1 2 y ya papá pipa puma no no es que es que es que es que es con la P mayúscula y usted lo está haciendo con la P minúscula y aquí no se puede porque ¿sabe por qué? porque si usted hace 18, 19, se está acabando el tiempo ya 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 plateado no va no queda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y yo hice 10 a la tu a la 1 2 y ya h uy ni era mierda no le creo eso es ningún h ningún h no me repite no no eso no era h usted muy tramposo pere huish ah bueno ah y a usted le encanta siempre que como es que ponejo a correr con h insisto si todas las h son mudas todas las h son mudas yo como decir una si yo le digo 1 pierde yo le digo 1 pierde huerta huerta esta huerta ya huerta no es con h es que yo no se ortografía por eso el a 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 que voy a ganar ah que voy a ganar vámonos en el siguiente juego 1, 2, 3, ya ahora dice H ¡Cue! ¡Cue! ¡Ahora, ¿y Cristo qué es? ¡Cu! ¡Pase! ¡Pase! ¡Que estás pensando! ¡Que, cu! ¡Dije cu! Con estas dos le ganó ¿Queso? Y la queso ¡Y queso! La queso La queso La queso La queso La que... La queso La queso la jesús empatados vamos a un todo o nada que suene las tamboras la reina llego 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 la reina llego si hoy llego las tamboras la reina llego empiezo ya a la 2 a la 1, 2, 3 ya no pases no no le creo banano beso bebe visco viscorete bobo bruto bruta acuérdela que le enseñaron a Michael besos 5 5 no fueron bueno 6 5 no fueron 6 tampoco dijo un poco siempre es con lo mismo viscorete 3 2 1 ya Z no tienes que ganar o lo que es grandes les voy repito 3 2 el pulso maps Hay que empezar en la BCA, hay que seguir en la BCA, ¿no? Sí, pero hay que seguir en la BCA, ¿no? Otra vez, otra vez, amor, lojo. ¿Qué hay palabras ahí con la equis? ¿Usted qué es el experto en ortografía? Sí, lojo, ¿no? ¿Y qué va? Ya, no más, ya. Ya, está asustada porque... Hágale, hágale, hágale. Está asustada. Hágale, hágale. 3, 2, 1, arranca. Ya. Ñ. Uy, ya, ¿por qué? No, amor, se hace. No me quiere, pero es que me quieren la trampa. De él que no las quiere decir o mías que. Ella dice esta, mi gente, empieza A como para el disimulen, la dura, X. Otra vez, 3, 3, 2, 1, ya. Doble R. Mamila. No, gané yo entonces y chao. Bueno, mi gente, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video, mi gente. No olviden suscribirse. Dios los bendiga. Polinesios tenemos en el canal. Y que ustedes saben que ganó el bizcocho porque ya hace mucha trampa. A favor. Pero ¿por qué lo despedís? ¿Por qué? Si vos... ¿Por qué no respondes? ¿R con el R de cigarro? ¿R con el ratón? No, eso que voy a hacer. Chao, chao, mejor. Chao, mi gente, espero que les haya gustado este video. Dios los bendiga. Vean, si les gustó este video, por favor, regálenle un like. Suscríbanse a este canal si no se han suscrito. Activen las notificaciones para que el famoso YouTube le avise cada vez que este pechito suba un nuevo video. Si no has visto el video anterior, te invito a que vayas y lo veas. Son siete hábitos que te van a ayudar si tú eres mamá, si eres esposa, si eres lo que sea, si tienes sueños, pero te van a ayudar demasiado para que los puedas aplicar en tu vida. Y ahora sí, sin nada más que decir y sin nada más que hablar, nos vemos en un próximo video. Suscríbete a la paca, la paca, ¿cómo se llama? La campanita. La campanita. A la campanita. De ahí, de otra vez. Suscríbete a la campanita. Suscríbete a la campanita. Y ahora sí, nos vemos. Chao. Chao. Chao.